Día a día te fallo, día a día me levanto con ganas de caer Soy pecador, lo confieso, pero en ti siempre pienso Y que preciso que estés en todo momento Y lo bello de ser humano es que puedo volver a ti No permitas que me lleve el dolor, no permitas que me dañe el corazón No suelve a mirarme otra vez, si te he alejado perdóname Estoy atado, ven rescatame, dame refugio Que seguro estaré en ti Vengo de polvo y su aliento, desde mi nacimiento Aun yo siendo imperfecto, mi amor Y es que tus brazos me llaman es en ti Desde que tus brillantes ojos son mí Y es que tus cálidas palabras en ti Cuando en el frío de este mundo me perdí No permitas que me lleve el dolor, no permitas que me dañe el corazón Dios vuelve a mirarme otra vez, si te he alejado perdóname Estoy atado, ven rescatame, dame refugio Que seguro estaré en ti Le fallo de ser humano es que puedo volver a ti Y lo bello de ser, un ano, es que puedo volver a ti No permitas que me llame el dolor, no permitas que me dañe el corazón Dios vuelve, admirándome otra vez, si te he alejado, perdóname Estoy atado, ven, rescátame, dame refugio, que el Señor os daré en ti